Tenebrio Molitor Tenebrio Molitor Tenebrio Molitor Soy Adriana Casillas, soy la actual CEO y también cofundadora de Tenebrio. Nosotros lo que hacemos es desarrollar una tecnología que nos permite criar un tipo de insecto, el Tenebrio Molitor, a escala industrial y transformarlo en diferentes productos, tanto para alimentación animal como para nutrición de plantas y suelos y también sector cosmético, entre otros. Este insecto tiene cuatro fases de vida. Está el huevo, la larva, la crisálida y el escarabajo. De la parte de la larva extraemos las proteínas y las grasas y de la parte del escarabajo un polímero, que es la quitina, que convertimos en su sal, que es el quitosano, y va dirigido sobre todo a sector cosmético, bioplásticos y otro tipo de bioindustrias. Este insecto no necesita apenas agua para crecer, no necesitamos tampoco tierra cultivable. Por otro lado, tenemos unas necesidades de energía muy bajas para hacerlos crecer. Entonces, introducir estos productos en la cadena de valor hace disminuir tremendamente la huella de carbono de absolutamente toda la cadena. Entonces, bueno, estamos impactando en todo el sector agroalimentario, tanto en la parte ganadera como en la parte más agrícola. De una manera muy interesante, sobre todo para desarrollar el sector, pero también para actuar contra el cambio climático, porque lo que está claro es que comer no podemos dejar de comer. Lo que ahora estamos haciendo es empezar en breve, por fin, una macro granja, podríamos decir, en Salamanca, que consistirá en 90.000 metros cuadrados de producción, posiblemente la más grande del mundo. Esto nos permitirá salir tranquilamente a los mercados de la alimentación animal, que como todos sabemos, son bastísimos. España siempre ha sido un país ganadero y agricultor por excelencia. Es totalmente necesario que siga siendo así, pero lo que estamos haciendo es darle aún más competitividad al país gracias a estas innovaciones, porque de alguna manera nos sitúan de forma puntera a nivel internacional. Gracias por ver el video.